Y fue descubrir esa complicidad y ese sentido de pertenencia con los demás y de acompañamiento que los mismos tutores nos guiaron y los compañeros como una herramienta principal para yo a través de ellos, pues, proseguir este viaje y encontrar, encontrar lo que yo estaba buscando. Pero sobre todo lo que más me sorprendió es eso, la integración de los compañeros y los tutores.